Así que, Gravity ganó 7 Oscars anoche. Hola chicos, como saben, ayer fue los Oscars del 2014. Así que estoy aquí con Gerardo, quien por cierto no es muy bueno frente a cámara. ¡Cállate! Veremos cómo sale. ¡Cállate! Estaremos revisando categoría por categoría y diremos qué pensamos. En la categoría de mejor maquillaje tenemos a Dallas Buyers Club, Bad Grandpa y The Long Ranger. Yo personalmente quería que gane o The Long Ranger o Bad Grandpa. Sé que no has visto The Long Ranger, pero el maquillaje que utilizan en Johnny Depp para hacerlo ver viejo al inicio y al final de la película es realmente bueno. Pero no Dallas Buyers Club. ¿Qué hizo ver a Jared Leto como una mujer? ¿Y ese pata flaco? ¡No! Matthew McGonaghy adelgazó. Imposible. En mejor cinematografía tenemos a The Grandmaster, Gravity, Insalom, Davis, Nebraska y Prisoners. Primero, única categoría en la que está nominada a Prisoners. Cosa rara, ¿no? Eso fue realísimo porque Prisoners fue realmente bueno y esperaba que se hubiera nominada a más cosas. Hugh Jackman debía estar nominado a un mejor actor. Pero sabía que la cinematografía iba a ser para Gravity. No tenía duda de eso. Los mejores efectos visuales tenemos a Gravity, Iron Man 3, The Lone Ranger, Star Trek, Into the Darkness y The Hobbit, The Desolation of Smell. Smell, Smell, Smell. Gravity ganó. Gravity debía ganar. Carajo. Es en serio, Gravity debía ganar. Los efectos de Gravity fueron genial. Era una de esas categorías que ya estaba cerradas para mí. Fue con Charles Leto. Él merecía ganar. Gravity merecía ganar. A Gravity es como decir que The Hobbit, The Desolation of Smell era Michael Fassbender. Michael Fassbender hizo un buen trabajo. Hizo una muy buena actuación en 12 Years of Slate. Pero después de todo... ¿El negro? No, no. Michael Fassbender, su... El dueno. El malo. ¿El negro? Hizo un buen trabajo. Sí. Hizo un buen trabajo. Pero después de eso... A pesar de todo... Jared Leto debía ganar. Así es Gravity. Los otros efectos fueron muy buenos. Pero no, Gravity debía ganar. Mejor soundtrack tenemos a The Book Theater, Gravity, Her, Philomena y Saving Mr. Banks. Gravity ganó otra vez. ¡Pamadre! También. El mejor cantigo original teníamos a Happy de Spickle Unidoz, Let It Go de Frozen. Pero ese negro cantaba muy bien. Ese negro cantaba genial. Y tenía optimismo, tenía ese carisma. Pero estaba rey mía, teníamos a Bono. Teníamos a Bono con Ordinary Love de Mandela y de Moon Song de Her. Creo que ese lo eliminamos de una. De primera. Sí. Mi hermana quería que gane de Moon Song. Sí, no es que estuviera mal, pero tenía muy, muy... No, claro, competencia. Gran competencia. Sí. Pero no, Let It Go tenía que ganar. Let It Go era la mejor canción. Para mí. Sí, sí. Y hablando de Let It Go, Frozen ganó la mejor película animada. Y era la película que yo quería que gane la mejor película animada. Teníamos también a Duck Roach, que... Ni siquiera la he visto, pero sé que no es tan buena. Tenemos a The Speak About Me 2, que es una realidad bastante buena, me gustó. Me gustó casi tanto como la primera o igual que la primera. Creo que a ti te gustó más que la primera. Claro, tienes a milicano y apoyito. Y Ernest and Celestine. No he visto Ernest and Celestine, pero vi el trailer. Y se veía adorable. Teníamos a... Tu elección, The Wind Rises. Esa película, digamos. Voy a... Quizás, quizás. Me voy a decir que no, pero tú no has visto The Wind Rises. ¿Cuáles eran las otras? Frozen, The Speak About Me 2, The Crudes y Ernest and Celestine. Y yo, habiendo visto... No sé ustedes, pero la verdad, yo solo vi el trailer y ya sabía que tenía que ganar The Wind Rises. Estoy seguro. Algún día la voy a ver. Me gustó mucho Frozen. En serio, era la que yo quería que gane este año. Me dio toda una experiencia. La música, la animación, la historia. Pero al menos, me gusta mucho Estudio Biblis. Y todo lo que hace Miyazaki, me parece brillante. Me gustó mucho el viaje de Shihiro y me gustó mucho el castillo ambulante. Así que no tengo ninguna duda de que The Wind Rises es fantástica. ¡Miyazaki! El mejor guión de The Wind Rises es 12 Years of Slave, The Wolf of Wall Street, Philomena, Before Midnight y Capitán Philips. Yo quería que gane The Wolf of Wall Street. Sé que no has visto The Wolf of Wall Street. Pero... El guión de esa película es fantástica. Pero me gusta más el guión de The Wolf of Wall Street. ск cuenta Music ¿Cómo se ha hecho el gás de Estudio Biblis? ¿Cómo se ha hecho el bebé de Estudio Biblio? O Mmm... ¡De ver!